Saludos amigos desde uno de los lugares increíbles en el mundo me encuentro en Shenzhen en China junto con los amigos de Honor y hoy estamos visitando uno de los lugares más icónicos de esta ciudad que es súper moderna una ciudad que no tiene tantos años y se ha convertido en el centro industrial y tecnológico de China Shenzhen por supuesto tiene el cuarto edificio más alto del mundo y es este que está aquí en mis espaldas en Xin An y es por supuesto el más alto de la ciudad así que descubramos un poco y vamos cuál es la vista que tiene este edificio Llegamos ya aquí a uno de los pisos más altos y mira como dato interesante este lugar tiene un récord guinness récord guinness 547.6 metros Cuéntame un poco de la experiencia Es increíble hemos estado en algunos edificios altos también pero ni casi y tampoco viendo la majestuosidad que tiene Shenzhen es chino no sé qué va a decir es chino creo que hay pocas palabras para describir algo como esto estar ciento estar más de 100 pesos de la altura te hacen probar si en realidad es súper de vértigo o no si le tienes miedo a las alturas o no la pista es espectacular no sabes hacia dónde mirar porque encuentras edificios lindos en un lado o en otro lado o sea que maravilla los ojos los colores la cantidad de infraestructura y la arquitectura súper moderna y preciosa por todos lados bueno me ha quedado totalmente sorprendido con la vista sobre todo porque tenemos un piso transparente y lo primero que hice fue a ver si realmente tenía vértigo o no parece que ya me cubre el vértigo porque pise y está todo bien Es impresionante uno poder estar acá y vivir esta ciudad y pensar que hace 40 años apenas existen ¿no? Increíble Aquí las vistas panorámicas son increíbles estamos en el piso 116 del Ping An Building aquí en el centro financiero con una vista 360 grados de toda la ciudad de Shenzhen y como les dije ya este lugar tuvo un récord guinness por ser uno de los sitios más altos en el mundo y con un mirador como el que están viendo con estas escenas increíbles de la ciudad de Shenzhen en China en la ciudad de Shenzhen